Las plantas no pueden depurar el aire pues no tienen capacidad ni estructura para ellos. Sin embargo, son capaces de mantener en sus raíces un importantísimo universo microbiano, capaces de retirar del aire cualquier contaminante. Es por esto que las plantas cuyas raíces se desarrollan cerca de la superficie son más efectivas para la descontaminación del aire. Así los céspedes, los jardines florales, los jardines verticales y las cubiertas verdes son responsables de descontaminar el aire urbano pues tienen sus raíces mucho más cerca del aire contaminado. Además de un valor estético, las plantas en el ecosistema urbano tienen una clara funcionalidad. Es necesario adaptar a ciudades para avergar plantas. La depuración in situ del agua, junto con los sistemas urbanos de hernaje sostenible y sistemas eficaces de riego, puede mantener una vegetación diversa responsable de depurar el aire contaminado. Ya no debe sonar descabellado plantear albercas en azoteas, plantar céspedes, agenerar cubiertas, forrar edificios con jardines verticales o hacer huertos allí donde exista una superficie soleada. Gracias. 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 Gracias.